Acuerdo entre clubes, Enzo Fernández apaso de ser jugador de Chelsea. Se podría decir que una de las novelas del mercado de pases fue la de Enzo Fernández. Benfica y Chelsea de Inglaterra. Durante las primeras charlas que se dieron semanas atrás. El conjunto londinense no había llegado a ofrecer lo que pedía Benfica en su momento que era la cláusula de rescisión del jugador argentino. Por aquel entonces el Chelsea había ofrecido 80 millones de euros mientras que los portugueses solicitaban 120 millones. Luego de no llegar a un acuerdo, los días pasaron y la continuidad Enzo en Benfica ya era algo confirmado. Sin embargo hace tres días surgió la novedad que Chelsea estaba dispuesto a pagar el monto solicitado por las águilas. Luego de varias reuniones y a menos de dos horas del cierre de mercado en Europa. El especialista en transferencias de jugadores, Gerard Romano, confirmó que el argentino campeón del mundo y Benfica tienen todo acordado con el Chelsea. Si bien no trascendió el monto final, se estima que sea poco más de 120 millones de euros lo que los Blues ofrecieron para quedarse con el jugador argentino. Ante esta novedad, River, quien conserva un 25% de la ficha de Enzo Fernández, podría recibir 30 millones de euros si es que se concreta el traspaso.